Que bueno, que sabemos que Dios está presente. Señor, te adoramos en esta mañana. Te bendecimos. Te honramos, Señor, a Ti, porque sólo Tú eres merecedor de toda gloria y toda alabanza. En esta hora, mira cada petición. Mira cada hermano que ha pasado al frente con la confianza de que Tú le toques en esta mañana. Oh, Dios, mira nuestros diáconos que están ejerciendo la función, Señor, de ministrarte, Dios. Úsalos como canal de bendición en esta mañana. Sólo Tú eres el que tienes el poder. Sólo Tú eres el que sana. Sólo Tú eres el que restaura. Y en esta mañana queremos darte gracias por los milagros que vas a comenzar a hacer desde este momento. Te damos gracias porque para Ti no hay nada imposible. Tu palabra dice, yo soy Jehová tu sanador, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, Tú eres nuestro sanador. Los tiempos pasan, pero la iglesia sigue caminando porque Tú estás en medio de la iglesia como poderoso gigante. Y nosotros, la iglesia tuya, proclamamos que Tú no cambias, que Tú no mudas, que Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que Tu palabra es real en nuestras vidas y que en esta mañana Tú te glorificas, Dios. Dios, Dios, entiende Tu mano sobre los enfermos. Sale en esta hora para la gloria de Tu nombre y permite que, Señor, en esta semana tengamos testimonio de lo que Tú has hecho para la gloria de Tu nombre. Nosotros cuidaremos de darte toda la gloria a Ti, porque sólo Tú la mereces, Señor. Gracias en esta hora. Lele gracias a Dios en esta mañana y proclame su milagro hecho para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús, hemos orado. Amén. Esa comunión, permítame, permítame darle gracias al Señor por lo que el Señor hará mañana. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque lo que Tú pusiste en el corazón de nuestro Pastor, con relación a esta actividad para ganar jóvenes para el Reino, gracias por lo que Tú estás haciendo, gracias por la disposición de hermanos y hermanas para ser instrumentos Tuyos, Señor. Gracias, gracias, porque Tú eres el que pones en nosotros el querer y el hacer. Por eso te damos gracias anticipadas por lo que harás. Gracias porque mañana has quedado en rotas cadenas. Gracias porque mañana Tú libertarás decenas de jóvenes que rendirán su corazón a Ti, Señor. Gracias. Señor, que las horas que restan, que los detalles que restan, que los hemos hecho esmeradamente, aquello que nos falta por hacer, lo podamos seguir haciendo con alegría, con gozo, con entusiasmo. Señor, que en nosotros brote la excelencia para Ti, ahora en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, que desde que cada joven hermano y hermana entre en puertas a puertas, en el día de mañana, Tu gloria sea manifestada sobre ellos. Gracias por lo que harás, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Puedes levantar Tus manos al cielo. Gracias, Jesús. Inmolado en la cruz. Gloria y otra a Ti, Jesús. Adoramos, Señor. Nuevo canto. Gloria a Dios. Levantaremos. Al Jesús lo reza. San, santo, san, santo. Y un canto. Recorderos, sin morar, no me daño, no me daño, no me daño, no me daño, no me daño. Santo, 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 Dios todo poderoso, que fue quien es y quien me trae. La creación te canta, oh, sana y el corazón, tú eres mi dolor y yo te adoraré. La creación te canta, oh, sana y el corazón, tú eres mi dolor y yo te adoraré. El arco iris está vestido, su voz resuena como los sueños. El arco iris está vestido, su voz resuena como los sueños. El arco iris está vestido, su voz resuena como los sueños. El arco iris está vestido, su voz resuena como los sueños. El arco iris está vestido, su voz resuena como los sueños. El arco iris está vestido, su voz resuena como los sueños. El arco iris está vestido, su voz resuena como los sueños. Dios fue quien es y quien es verdad, la canción te canta, oh sana, cante un olor, tú eres mi dolor y yo te adoraré. Dios fue quien es verdad, cante un olor, tú eres mi dolor y yo te adoraré. Dios fue quien es y quien es verdad, la canción te canta, oh sana, cante un olor, tú eres mi dolor y yo te adoraré. Santo, 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 Dios solo poderoso, Dios fue quien es y quien es verdad, Dios fue quien es verdad, cante un olor, tú eres mi dolor y yo te adoraré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toda la gloria y la honra es para Él, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta mañana venía a mi mente el texto que dice que una vez que hagamos todo, sencillamente lo único que podemos decir es, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¡Aleluya! Y cuando no estamos en esa actitud, hermanos, Dios se glorifica, porque el grande dentro de la iglesia es el Rey de Reyes y Señor de Señoras. ¡Qué rico esta experiencia, verdad, de adoración, de exaltación al Rey, donde ponemos en el lugar correcto al que se lo merece todo, a Jesucristo. ¡Aleluya! 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 Los mujeres si tienen la bondad, vamos a afrontar.